en este tutorial vamos a explicar cómo poner o modificar el tiempo de retardo de entrada y de salida para cuando se conecte o desconecte la alarma para ello vamos a utilizar una central evo 192 un teclado 641 con el que haremos la programación y la configuración del software la haremos por el software babyware abajo en la descripción dejaré un link en el cual puede descargarse el manual de programación vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software babyware y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración como vemos en la imagen en la página 49 del manual viene el apartado de tiempos de partición en el cual programaremos el tiempo de retardo de entrada como el tiempo de retardo de salida estamos conectados ya a la evo 192 y nos vamos aquí arriba donde pone evo 192 damos doble clic y nos sale esta otra pantalla aquí en esta otra pantalla vamos donde pone áreas y nos sale esta otra pantalla nos vamos a poner opciones de área y aquí vemos todas las particiones que tiene la evo 122 192 perdón y tenemos aquí retardo de entrada 1 retardo de entrada 2 y retardo de salida aquí en retardo de entrada 1 vamos a poner 20 el retardo de entrada 2 lo dejamos como está y el retardo de salida vamos a poner 20 damos ok ok y mandamos la información a la central y así de fácil estaría ya configurada el tiempo de retardo de entrada y el tiempo de retardo de salida de la evo 192 ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 3.111 retardo de entrada 1 pondremos 0 20 sección 3.108 retardo de salida pondremos 0 20 bueno estamos aquí ya con el teclado y vamos a entrar en programación para programar el tiempo de entrada y el tiempo de salida son seis ceros el código instalador de fábrica vale y ahora vamos a la sección 311 este es el tiempo de entrada ponemos 0 20 vale y ahora vamos a borrar para salir y ahora vamos a la sección 3108 que es el tiempo de salida aquí vamos a poner 0 20 igualmente y ahora vamos a borrar y otra vez a borrar para salir de programación y ya estaría programado el retardo del tiempo de entrada y el retardo del tiempo de salida aquí termina este tutorial la explicación es bastante fácil con lo cual pueden modificar los tiempos rápidamente espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias